La segunda versión itinerante del 32º Salón de Artes Visuales Ciudad de Málaga tendrá en esta oportunidad una muestra de las producciones realizadas por destacados estudiantes uteístas de artes. En la inauguración de la exhibición, el rector Omar Lenguerque Pérez entrevistó a la docente a cargo para conocer de primera mano el tema. Este tipo de actividades como fortalece a los estudiantes en su formación en las unidades tecnológicas de Santander. Los fortalece porque esto es una forma de ellos dedicar su espacio libre a generar sensibilidad en ellos mismos, a generar conciencia por este tipo de actividades como es la pintura, a generar otra forma de ingreso para ellos que no se vea como una inversión sino como una utilidad que ellos le pueden sacar a sus trabajos en espacios libres, tenerlos en cuenta en proyectos ya no solo a nivel institucional sino en diferentes entidades culturales para que el trabajo de ellos sea visto. ¿Cómo podemos motivar a más estudiantes para que participen de este tipo de actividades? Pues que se inscriban en los cursos de bienestar institucional, tenemos cursos de dibujo a lápiz, de pintura al óleo, tenemos cursos de pintura en acrílico y técnicas mixtas que es lo que dicto yo y es lo que hoy estamos exhibiendo aquí en la Casa de la Cultura Custodio García Rovira. La exhibición se puede apreciar en la Casa de la Cultura Custodio García Rovira.